En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Buenas tardes, bienvenidos a Vive Radio Toros Castilla y León, un jueves más. Aquí estamos para informarles de todo lo que ha acontecido este fin de semana en España y en esa América Latina, mejor dicho, América Hispana, América de habla hispana. No está hoy nuestra compañera Lidia Veiga, se ha tomado unos días de vacaciones merecidos, pero sí está Diego Rivera con nosotros y no es el pintor mexicano, ese cubista y realista, sino un buen profesional de la radio, de Vive Radio. Buenas tardes, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos con el inicio de lo que han sido los festejos celebrados en viernes, sábado y domingo y lunes de, por ejemplo, Ecuador, que fue el viernes en Tambo Mulató. Un festival de seis novillos de Peñas Blancas, donde destacó el tercero indultado. Cayetano, Oreja y Oreja. Pablo Aguado, dos orejas y rabos simbólicos y oreja. Y los novilleros Gonzalo Dueñas Oreja y José Tomás Arias Oreja. Nos trasladamos a México el viernes día uno en Monterrey. Octava y última corrida de la temporada. Toros de Bernaldo de Quirós para Rejones, primero y cuarto, y Rancho Seco. El rejoneador Guillermo Monsón de Mendoza, silencio y dos orejas. Leo Badadez, silencio y ovación tras aviso. Isaac Fonseca, Oreja y dos orejas. Entrada, un cuarto de plaza. En Girotepec, seguimos en México, una corrida de Rejones. Toros de Javier Garfias y Raúl Cervantes, de buena presencia, entre los que destacó el cuarto por su buen juego. Mario Sandoval, ovación tras dos avisos. Pablo Hermoso de Mendoza, Oreja y dos orejas y rabo. Leonardo Zatarain, ovación y dos orejas. Una entrada de un tercio de plaza en una noche muy fría. En cuanto a incidencias, los forcados amadores de México resultaron muy ovacionados, tras lograr cuatro pegas durante la corrida. Seguimos en México, pero el sábado dos, en Calquini, corrida de Rejones de Feria. Toros de San Martín de Porres, de buen juego en términos generales. Cuauhtémoc, Ayala, ovación y dos orejas. Ferrer Martín, dos orejas y dos orejas en una entrada de tres cuartos de plaza en una noche agradable. Otra corrida de Rejones en Valle de Bravo. Toros de Rancho Seco, el primero de nombre Torrado, número 176, fue indultado. Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas. Y rabo simbólicos tras indulto y vuelta. Marcos Bastida, dos orejas. Y Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas. Entrada lleno de no hay billetes. Qué buena temporada están haciendo los padre e hijo, los hermosos de Mendoza, los españoles, que fue despedida de Pablo Hermoso y ha conseguido ya un montón de corridas allí. Seguimos en México, Uruapan, un festival taurino. Novillos de San Maximiano, buenos en términos generales. Paco Dotvoli, dos orejas. Enrique Villarreal, ovación. Ramsés Silva, vuelta. Fermín Briviesca, vuelta. Jorge Arenas, ovación. Y Mario Adame, vuelta. Entrada lleno en tarde agradable. Y en México, pero el domingo día 3, en McQuill. Toros de Barralba, un primer toro de arrastre lento. Y en el segundo, vuelta al ruedo, con el ganadero como premio a la corrida. Fortes, dos orejas y oreja. Y Juan Pedro Yaguno, oreja y ovación. Entrada de tres cuartos de plaza. Seguimos en México, en Pachuca, una corrida mixta con la oreja de oro en juego. Dos tercios de entrada, un toro de marrón y cinco de hordaz. Entre los que destacó el sexto, el rejoneador, Fauru Aloy, ovación tras aviso. José Lito Adame, oreja tras aviso. Octavio García, el payo, ovación. Ernesto, Javier Calita, dos orejas. Diego Silvetti, vuelta al ruedo. Isaac Fonseca, dos orejas. Y Rabo. En Sotoluca, último festejo de este domingo de México. En la hacienda Sotoluca, otro festival taurino. Toros de Torreón de Cañas y Felipe González destacaron el segundo y el cuarto, que recibieron el arrastre lento. Bruno Aloy, ovación. Pablo Hermoso de Mendoza, oreja. Estefanía Uribe, oreja. Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y Rabo. Muchas gracias, Diego Rivera. Nos volvemos a ver dentro de unos minutos para comentar lo que va a haber en la América hispana de festejos taurinos. Gracias, Diego. Hasta luego. Seguimos aquí cuando es la una y cuarto de la tarde, aquí en Vive Radio Toros, Castilla y León. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Pues aquí seguimos en Vive Radio Toros, Castilla y León. Nos trasladamos en un saltito a Palencia. Ahí está nuestro compañero Hugo Cancho, que nos va a hablar sobre el contenido de Gran Ayoro para esta semana. Buenas tardes, Hugo. Muy buenas tardes, Santos. ¿Cómo estás? Grabasteis el martes porque, bueno, la festividad lo requería, sí, pero ya está todo preparado para que mañana salga en emisión el próximo programa, ¿verdad? Efectivamente, como todos los viernes y además esta semana con un invitado especial, teníamos muchas ganas de que viniera a visitarnos. Se trata de un novillero valenciano formado en la Escuela Taurina de Albacete, Samuel Navalón. Es uno de los nombres propios de este 2023, después de debutar con caballos a mediados de agosto en Almería y además de forma triunfal. Ganaba la prestigiosa naranja de oro en Algemesí y también brillaba en el zapato de oro de Arnedo, entre otros muchos cosas. Sin caballos, antes de eso se adjudicaba a principios de año el bolsín de Ciudad Rodrigo y el prestigioso certamen Kilómetro Cero, entre otros muchos triunfos, como dijo de este joven novillero. Además, en cuanto a los reportajes, hablamos de Saramanca, de la entrega del toro de oro de su feria a la ganadería de Villosino. De Fresno de Sallago, en Zamora, el reportaje en la ganadería Toros Villalpando. Y ahí nos vamos a Valladolid, a Tordesillas, con la visita de Borja Jiménez al Foro Cultural Taurino de Valladolid. Y también ahí a Villarrobledo, en Albacete, con la presentación del libro de Santos García Catalán, Teresa y Pedrés, en el arte y en la vida. Santos, a ver si nos puedes hacer un pequeño adelanto de cómo estuvo esa presentación, pero antes vamos al noticiario de actualidad, y ahora me cuentas. En México, dos orejas fortes, una Juan Pedro Yagún en Ixmacuil, y a Hombre Escalita Isaac Fonseca en Pachuca. Además, de la oreja de José Lito Adame y la vuelta al ruedo de Diego Silvechi. Esta semana hablamos de un nuevo desafío solidario de Ángel Tellez a favor de la ELA, porque mucho ojo, el toledano ha subido en bicicleta al equivalente a la altura de nada más y nada menos que el Everest. Es casi 314 kilómetros en 18 horas y media en bicicleta. Seguimos con otro que casi casi es torero por su amor a este mundo, con firma de capotes de Carlos Alcaraz en la México. Una noticia que nos tiene preocupados, aunque ya no, porque esto, claro, como le digo, lo hablábamos el martes, pero esta mañana mismo ha salido la noticia. Y es sobre la prohibición de los toros en la Plaza Azteca de Guadalajara. Ahora hablamos de la manifestación a favor de la tauramaquia y acabamos con el Niño de la Capea tentando unas imágenes preciosas tras conocerse que va a recibir la medalla de oro de la ciudad de Salamanca. Pues muy bien, la emisión es en Castilla y León, Televisión, viernes a las 11 y sábado a las 13 horas en las 7. Y el sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8. También a la carta en castellaleontelevisión.es barra granayoro y en la plataforma One Toros. Bueno, pues te cuento muy rápidamente, Hugo. Muchísimas gracias por incorporarme con esa pieza de Villarroledo de mi pueblo donde estuvimos el pasado fin de semana presentando el libro que es mi gran obra literaria, Teresa y Pedrés en el arte y en la vida. Y la verdad es que resultó, pues bueno, no es porque lo quiero decir yo, pero resultó apoteósico ahí en el Museo Biblioteca de mi pueblo donde fue el alcalde que nos apadrinó junto a la concejala de Cultura. Y la verdad es que, bueno, resultó sobre todo, me alegró muchísimo por el homenaje que le tributó el pueblo a mi paisana Teresita Jareño, la que fuera cantaora en los años 50 y 60, que después Pedrés dijo, esta es para mí, allí en la casa de Castilla-La Mancha, se casó, tuvieron tres hijos y han estado 53 años juntos, que es una auténtica maravilla. El maestro Pedrés murió en 2021 y ahora le estamos homenajeando de alguna forma, ya que no había ningún texto literario que abarcara, como se ha hecho con este libro, de 332 páginas. Pues tanto, es una crónica perfecta, ya solo queda que los espectadores vayan a ver Gran Ayoro para poder ver todo esto que nos acabas de contar, pero en imágenes. Muchísimas gracias, Hugo. Saludos al jefe, saludos a Carlos Martín Santoyo. Muy bien, a todos. Seguimos aquí en Vive Radio Castilla-León, toros en la técnica Ángel de Jesús, que maneja los trastos técnicos como si fuera un gran matador de toros. Seguimos aquí a las 13 y 10, que van a ser de este jueves 7 de diciembre. En Vive Radio Castilla y León, los toros con Santos García Catalán. Pues nos vamos a Madrid. En un saltito hemos cogido el ave y estamos ya en Madrid, a través de la línea microfónica, nunca mejor dicho, porque tenemos allí a un ilustrador de primera. Un ilustrador que expone sus temas taurinos en el Miguel de Libes el próximo 11 de diciembre, el lunes, a las 12 y media. Quien quiera acercarse para ver esta maravillosa obra lo puedo hacer. Hablamos de Pepe Moreda, José Antonio Moreda, un medinense de pro que reside en Madrid desde hace un montón de años. Incluso él ha trabajado en el tema taurino a través de la comunidad de Madrid, en los toros, que además es importantísimo. Saludamos ya a Pepe Moreda. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Santos. ¿Cómo estás? Pues bien, un poco ya nervioso y expectante por la cercanía de la inauguración de la exposición. Estás en capilla, como dicen los taurinos, ¿no? Ni más ni menos, esa es la expresión más taurina que hay, cuando se aproxima la fecha de debutar. Pues nada, yo creo que tienes la bendición. Igual Teresa Jareño también, a la que has ilustrado el libro, que igual te agradezco públicamente que lo hayas hecho, ha sido un trabajo magnífico. Y la verdad es que a mí, como decía el consejero Santonja, tu pintura tiene movimiento. Es una auténtica maravilla. Cien exposiciones por toda España y el extranjero, destacando las 40 de Madrid, cinco de ellas en la Plaza de Toros de las Ventas. Luego en municipios, luego en capitales de provincia, Valencia, Valladolid, Burgos, Medina del Campo, Arevalo, Ovejas, Sevilla, Alicante, Linares, Almadén. Y además has cruzado el charco en México, en Puebla, Humantala y Trascala. En Francia, en Arles, en Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, hasta en Suiza. ¿Cómo vieron los toros en Suiza, en la capital de Berna, Pepe? Pues más que nada se fijaron en el colorido, sobre todo el colorido. Sorprendió, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que has hecho un recorrido que casi, casi, para mí, según lo decías, es un poco mareante. La verdad es que es una trayectoria que, si me paro a pensarlo, pues es bastante larga ya. Oye, Pepe, además, más de 400 portadas de programas de mano en ferias como Bilbao, Santander, Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante y un largo, etc. Y están ilustradas con tus cuadros. Además de portadas de revistas con Toresma II, cuando llevaba la plaza Los Lozanos, ¿era? Los Lozanos. El Rastrillo, Nazarenos y especiales de San Isidro en Madrid. Has realizado y editado, y a mí me incautó, seis tauromaquias. Alma Torera, Del Portón a la Gloria, Ensoñaciones Goyescas, Destellos de Torería, Página de Taromaquia y Noche y Luz. ¿Cómo has titulado esta exposición del Miguel de Libes del lunes, Pepe? La he titulado con pellizco, que también es una expresión muy torera, muy taurina, que es una forma, un sentimiento de cómo ves el espectáculo y lo que te hace sentir. Entonces, quiero, intento por lo menos transmitir a ver si la exposición tiene ese pellizco que yo suelo ver en las imágenes de los toros. Ya conoces lo que es ese pasillo tan importante donde vas a tener tus cuadros expuestos desde el 11 de diciembre hasta... Hasta el 31 de enero. O sea, es el pasillo que bien podía ser el túnel de cuadrillas. Exagerando un poco la comparación por los miedos que se pasan al cruzalú. Mira, pero tú a estas alturas ya de tu vida y con todas las pinceladas que has dado, ya ese miedo, o aún sigues con ese cosquilleo como los artistas. Sí, sí, hasta que veo los cuadros colgados y se inaugura la exposición, ya está en marcha hasta entonces, la verdad es que así. Porque pueden surgir muchísimas cosas que o echen al traste o dificulten lo que es la exposición. Y bueno, sí que existe esa inquietud hasta que todo está en marcha. ¿Cuántas o...? Muchas que se hagan... Sí, disculpa, que te he cortado. No, pues muchas que se hagan no lo puede remediar. No, ya es mucha la responsabilidad que en un centro tan importante como el Miguel de Libes, la verdad que es que sí que impone un poquito. Este pasillo que tú comentas. ¿Cuánta obra vas a colgar en el Miguel de Libes, Pepe? Va a haber 50 cuadros, exactamente. Es una exposición bastante grande, que abarca casi casi desde los comienzos que yo empecé a exponer, creo que de lo más granado de mi obra. Lo he querido llevar ahí con algunos humildes homenajes, como digo yo, que hago ya a Velázquez, pero sobre todo al Toro y al Toreo. Sin dejar de lado que también hago un poco homenaje a tantos y tantos libros que se han escrito sobre tauromaquia, que espero que haya muchos más. Y ya que me he hecho uno de los libros, pues gracias por lo del libro de Teresa Zareño, que lo hice con muchísimo gusto y además que yo creo que ha sido una gran satisfacción sacarlo a la luz. Le pusiste el cariño que yo, ¿no? Yo te lo transmití un poco también, ¿no? Sí, yo creo que nos contraseamos a medida que hablábamos, nos íbamos retroalimentando uno al otro hasta que conseguimos sacar esa obra con, pues no sé, yo creo que con todo el cariño que yo creo que merecía la pareja de protagonistas. Oye, Pepe, ¿tienes pendiente un cuadro tuyo con motivo del sello de correos del quinto centenario de la muerte de la reina Isabel católica de tu pueblo? ¿Está pendiente? No, no está pendiente. Salió en el 2004 cuando se celebraba el quinto centenario de la muerte de la reina Isabel. Efectivamente. Eso sí que fue un buen refrendo a mi obra porque, no sé, eso me hizo muchísima ilusión porque además se presentó en Medina, en mi pueblo, y bueno, ahí está para la historia. Es una pequeña aportación, desde luego. Y además un décimo de lotería nacional conmemorando el tercer centenario de la plaza de la ancianita de Béjar, ¿no? Sí, hubo un décimo de lotería, un cupón de la once y también hubo un sello conmemorativo sobre el tercer centenario de la ancianita, la plaza más antigua del mundo, con más de 300 años ya. La plaza de nuestro consejero de Cultura, de la Junta de Castilla y León, don Gonzalo Santonja, con el que usted tiene buena amistad. Efectivamente, un bejarano de pro. Y hay también pendiente, o yo no sé si es una realidad, la imagen oficial del cuarto centenario de la cofraía de tu pueblo, de Jesús Nazareno, en Medina del Campo. Eso coincidió con la pandemia y no pudo salir adelante, pero sí está ahí pendiente. Es otra efemerides que para mí representa mucho, no en vano. Llegó, el año pasado hizo 60 años, que era cofrabe, que soy cofrabe. Y espero serlo mucho más. No se olvida uno de su pueblo, ¿verdad? No, hombre, no es posible. Oye, hablamos de tus libros. Autor e ilustrador del libro La plaza de las mil historias, de editorial Temple. Bueno, eso fue una incursión que hice, porque yo no soy escritor ni nada, pero bueno, las vivencias que he tenido, tantas y tan intensas en esa plaza, pues me hizo recopilar una serie de... Yo lo quiero llamar anécdotas, quizá también sean efemérides, que los noveles me preguntan siempre si eso es verdad o es ficio. Y digo que bueno, que lo lean y cada uno interprete como quiera lo que lee. Hay de las dos cosas, está mezclado. Que saque sus conclusiones, ¿no? Sí. Eso fue una incursión, igual que hice después otro que se titula Una costa sin marfil, que fue mi segundo libro publicado. Del doctor Márquez, la fundación Juan José Márquez, ¿no? Correcto. Se lo regalé a la fundación del doctor Márquez para que con los beneficios pudieran hacer su maravillosa labor que va desarrollando tanto en España como en África. Muy bien, Pepe. Muchísimas gracias por atendernos. Estaremos allí a las doce y media, repito, en el Miguel del IBEX, para presenciar esos cincuenta cuadros que Pepe Moreda ha colgado ya, porque ya está la exposición montada y ya preparada para el lunes que sea la inauguración. Nos vemos el lunes, Pepe. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y muchas gracias por la dedicación que me hacéis a ti, Santos, y a todo el equipo. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, Pepe. Seguimos. Las trece y veinte horas van a ser enseguida y nos vamos a trasladar a León. En Viverradiocastilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. No sé si es a León o a Palencia o a Madrid o a Bilbao, porque nuestro protagonista, que es el ganadero de Valdeyán, Fernando Álvarez, que se mueve por esos contornos, el ganadero de Valdeyán, como decimos, no sabemos dónde está en estos momentos, pero lo va a aclarar enseguida. Don Fernando, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que se oye muy mal. ¿Dónde te has metido? Pues estoy en León. Ah, en León. Bueno, bien. Ya sale la voz más clara. Es que tienes ahí un montón de ruido de fondo. No, estaba en un reservado. Ah, bueno, pues es igual. Trataremos de salvarlo. Está haciendo ahí... Ahora ya está bien. Ahora sí. Está haciendo ahí Ángel de Jesús, nuestro técnico, con la cabeza, porque cuando sale cualquier ruidillo que incomode a la audiencia es mejor cortar. Pero no, vamos a seguir. Fernando Álvarez es el ganadero de Valdeyán, la única ganadería que hay en León, y está en Sahagún, a unos 20 kilómetros de Sahagún, más o menos en un sitio idílico. Hay que ir a un camino que no hay más remedio que entrar por allí. Hay unas portadas y se entra en esa ganadería donde están los Gracilianos de León. Qué bonito nombre, Fernando. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Allí estamos. Lo has descrito perfectamente. Es una zona bonita, ondulada. No es montaña, ni siquiera media montaña, pero tampoco es campos. Es un sitio normalmente con agua, aunque estos últimos años no ha habido tanta, aunque no ha generado problemas. Y bueno, pues ahí estamos haciendo esto que nos gusta a todos, y que es el mundo de los toros, y tratando de hacerlo lo mejor que sepamos y podamos. ¿Desde cuándo la afición, Fernando? Bueno, yo aficionado a los toros tengo desde que era pequeño. La verdad es que mis abuelos en concreto, pues eran muy aficionados. Mi abuelo, sobre todo, muy aficionado a los toros. Mis padres, pues sobre todo, mi madre, ¿no? Mi padre era más aficionado al tachún, tachún este que envuelve a veces el mundo de los toros, ¿no? Pero bueno, al final, pues la verdad es que yo he ido recogiendo y llevo pues desde muy pequeño. Oyendo los toros, viéndolos por televisión, leyendo noticias, y ahora pues con este lío. ¿Desde cuándo y cómo surge la adquisición de la ganadería y la compra de los gracilianos de León, que hemos dicho antes? Bueno, pues surge, la verdad es que ya casi no me acuerdo. Lo que sí sé es que buscábamos alguna ganadería en aquellos años 2000, 2002. Si te recuerdas, los toros blandeaban mucho. Y buscábamos algo que no nos preocupase, es decir, que no se cayese, que no blandease. Y todo lo que veíamos no nos gustaba. Bueno, decidimos pasar a Francia, donde se llevaban corridas de otras características. Y allí sí vimos que eran más duros de patas y que no existía ese problema que nosotros veíamos repetidamente en España. Y al final, pues surgió la oportunidad de adquirir vacas y sementales de Santa Coloma. Ahora es predominio a un 90% de Pilar Población, de Julio Pérez Tabernero, amigo y un ganadero, pues mucho mejor que yo, seguro. Y con eso estamos. Es el encaste Santa Coloma en la línea Graciliano Pérez Tabernero. Julio, precisamente, que fue consejero de Economía en Castilla y León hace unos años. Y tú mismo definías... Ese fue su hermano. Ah, su hermano, efectivamente, José Juan. Julio es el que atendía la ganadería. Sí, efectivamente. Tú has definido que se muestra la filosofía de criar un toro íntegro, con presencia, fuerza y bravura, que se mueva y haga vibrar al aficionado, tanto en el caballo como en la muleta. Casi nada, Fernando. Pues sí, esas son las intenciones nuestras. Evidentemente no siempre se consigue, pero bueno, en principio esos pilares para nosotros son básicos. El toro tiene que moverse. Oía unas declaraciones hace poco de Murteira diciendo que no hay que identificar siempre el toro que se mueve con el toro suave y noble, que él busca un toro noble. Yo creo que eso lo buscamos todos, pero el toro, efectivamente, tiene que moverse, tiene que tener una cierta dificultad y, bueno, también tiene que ser toreable, ¿no? Yo creo que eso lo vamos buscando todos. Entonces, el caballo, nosotros también le damos mucha importancia al caballo, porque después de estos 20 años te das cuenta, no solo por nuestra experiencia, sino de otras personas, que lo que hace en el caballo lo suele hacer en la muleta, ¿no? Entonces, hay que observarle, pues desde el principio hasta el final. Y nosotros, pues es lo que hacemos, la verdad. Las comparaciones son odiosas, pero todo lo que estás planteando y diciendo se parece mucho a Victorino Martín, a los toros de Victorino Martín, lógicamente. Sí, no sé, mira, nosotros, por ejemplo, en Madrid, en septiembre, saltó un toro que era muy parecido al de Victorino. ¿A qué puede verse eso? Pues se puede ver a que estas ganaderías de Santa Coloma, Salmantinas, tuvieron un toro asaltillado en años setenta y tantos, que se llamaba Fuentecillo, creo recordar, y que era de origen Buendía. En concreto, en el de julio padreó muy poco, pero padreó la ganadería de julio. Y, bueno, pues esos toros son diferentes de los coquillas y de los brasileños, y además, a veces tienen un poco más de encornadura. En fin, pero vamos, más similitud yo no le veo, porque el 90% de lo que tenemos nosotros, pues es negro, de rendo, y tenemos un 10% de cárdenos, que efectivamente se asemergen mucho a lo de Victorino, a lo de Buendía, exactamente. ¿Qué destacarías de esta temporada, Fernando? Bueno, pues esta temporada yo destacaría una corrida que hicimos en Riaza bastante completa. En Madrid hubo dos toros normales, muy normales, y uno extraordinario, Mochuelo, un toro muy bueno en todas las facetas de la lidia. Y yo es lo que señalaría, sobre todo es lo que han señalado otras personas también, críticos, en fin. Sobre todo ese toro de Madrid, Mochuelo, que fue un toro importante, un toro muy bueno, para mi gusto siempre. Es que Madrid se le da bien a Valdeyán. Pues la verdad es que sí, y mira que es difícil que en Madrid en vista un toro, porque la selección que se hace para Madrid es una selección escrupulosa, pero siempre dando prioridad a la presencia, sin mirar ni notas ni el fondo de los animales, ¿no? Por eso es muy difícil que en vista de Madrid, pero nosotros desde que estamos leyendo salen corridas aceptables y siempre salta algún toro de especial relevancia. Ojalá sigamos así. ¿Ha ido ya algún vedor de las ventas a ver algo para Madrid de Valdeyán? Sí, 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 sí. Y hace tiempo que han ido. Yo creo que ya han pasado un mes y medio o dos meses quizá y han estado viendo cosas. No tenemos más noticias. Bueno, hay unos toros reseñados, pero todavía no se han confirmado si vamos ni en qué fechas vamos, ¿no? Pero vamos, Madrid da lo mismo la fecha. Es una plaza tan buena, de tanta trascendencia para una afición a los toros, no ya para un ganadero que, bueno, estamos esperando tranquilos y donde tengamos que ir, pues iremos, si es que vamos. Muchísimas gracias, Fernando, por atendernos. Enhorabuena. La única ganadería de León, y es precisamente de don Fernando Álvarez. Se llama Valdeyán. Mucha suerte para el 2024, Fernando. Un abrazo. Muchas gracias. Y otro abrazo. Muchísimas gracias a ti también. Un abrazo. Seguimos aquí en Viverradio. Van a ser las una, casi media. Faltan dos minutos y hacemos un paso. Otra vez cogemos el ave y nos vamos a Madrid. En Viverradio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Y ahí está en Madrid nuestra Leti, Leticia Ortiz, la periodista de, bueno, pues, de Madrid a Castilla y León, donde Promecal siempre está ahí al tanto. ¿Dónde estás esta mañana, Leticia? Buenas tardes. No, muy buenas. Hoy estoy en la redacción. Ayer estaba en el Congreso, claro, como decías, dando cobertura, en este caso, a la agencia ICAL, porque vino el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañocos, y estuvimos con él en ese acto de constitución. Pero hoy mañana tranquila, hoy mañana tranquila en la redacción. Hay también tranquilidad en el ámbito taurino. Bueno, pues no te creas, la verdad, porque se han anunciado estos días la fecha de la renovación de los abonos de la temporada y ya ha habido jaleo. De hecho, ahora mismo, hace unos minutos, acaba de anunciar la Asociación El Toro de Madrid que han presentado una carta a la comunidad, porque según ellos no se está cumpliendo el pliego de condiciones, precisamente porque se ha adelantado muchísimo. Se está pidiendo que los abonos de temporada se renueven a partir del 11 de diciembre, en una fecha de más, que es lo que se quejaban muchos aficionados en redes sociales, pues bueno, que hay que afrontar muchos gastos, ¿no? Que es este mes de diciembre con las navidades y se estaba pidiendo que se dejara enero. Es verdad que la empresa ha abierto otras dos fechas en enero. Hay un poquito ahora mismo de confusión con cómo se va a hacer todo el tema de la renovación de abonos de temporada, que en Madrid es importante, porque de hecho hay que recordar que hay una parte de esos abonos que son gratuitos para jubilados y jóvenes. Entonces, bueno, estamos ahí en plena polémica. Hemos aparcado por una semana el tema cartelería en lo referente a las ventas, porque es verdad que, por ejemplo, ahora se están adelantando ya carteles de Valdemorillo para centrarnos en el tema renovación de abonos. Aquí siempre hay cosas de las que hablar. Oye, Leticia, nunca había ocurrido eso tan adelantados, la venta de abonos en las ventas, ¿no? No. Anteriormente se solía hacer el abono de temporada, que es el que te da derecho a entrar a todos los festejos, se solía hacer a febrero, a finales de febrero más o menos. A raíz de que la empresa empezó a presentar los carteles, es decir, el año pasado antes, ya se adelantó un poco. Se hizo más o menos a mediados de enero, pero es que ahora se ha adelantado otro mes. Entonces, según el pliego de condiciones que rige, no según la oferta de los actuales empresarios, sino el pliego de condiciones, se tiene que hacer antes de que comience la temporada, al menos un mes antes. Porque, claro, la temporada no va a empezar hasta el domingo de Ramos, hasta finales de marzo. Entonces, claro, hay un poco de polémica con ese asunto y veremos lo que dice la comunidad, que al final es quien es propietaria de la plaza y si la empresa da otros plazos. De momento, ya te digo que el 11 empieza la renovación de abonos de temporada. Cuando las asociaciones de Madrid protestan por algo será. Leticia, gracias por ascendernos como siempre y el próximo jueves estaremos por aquí, ¿vale? Hablamos el próximo jueves. Un saludo. Igualmente, Leticia. Seguimos aquí en Vive Radio cuando van a ser las 13.32 minutos de la tarde. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Y nos vamos a acercar desde Madrid y pasando por Valladolid vía Salamanca. Allí tenemos a otro invitado que es un personaje, todo un personaje. Que fue matador de toros con una zurda que funcionaba de maravilla. Unos naturales que eran de auténtico ensueño. Él es, además de que fue torero, se sigue siendo torero siempre. Es el director de la Escuela de Toromaquia de Salamanca. Y además tiene un añadido que es el representante de la ganadería charra Pedraza de Yeltes. Torero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de Vive Radio Toros Castilla y León. Un placer. José Ignacio, que fue alumno, profesor y ahora director. ¿Cómo recuerdas tu paso por la escuela, José Ignacio? Pues bueno, la verdad que prácticamente mi vida ha estado unida a la escuela. Porque la escuela se fundó en febrero de 1985, en el cual ahí fue la primera promoción. Y en diciembre de ese mismo año entré a formar partido como alumno, en la segunda promoción. Y estuve hasta que le guste complicadores en 12 de mayo en Bilbao de 1991. Y luego posteriormente iba a entrenar aquí porque me gustaba el ambiente. Y bueno, con el equipo docente, con Juan José, el director. Y con todos, pues siempre he tenido muy buena relación. Y he entrenado allí hasta toda mi etapa profesional. Hasta que luego, pues una vez que dejé de torear por una lesión, pues entré a formar parte del equipo docente. Y bueno, y hasta hoy. Hasta hoy sigo ahí. O sea que la escuela, pues es parte de mi vida. ¿Y tú qué? Me acuerdo, pues muy bonito, ¿no? Es una etapa, la etapa de los comienzos es una etapa muy bonita. De muchas, así, incertidumbres, probablemente de mucha, de mucha, de absorber todo como una esponja. Es una etapa de mucha nobleza, de compañerismo. En el cual aprendes, pues toda la técnica o parte de ella, tus primeros pasos. Y bueno, y los valores tan importantes que se transmiten en este mundo. Digamos que es tu casa. Desde que eras un niño prácticamente y ahí continúas en ella. Oye, José Ignacio, la lesión tuya fue en el brazo, ¿verdad? Sí, tengo seccionado un nervio en el cual cuando se me desplaza todo, no me fija la escápula a la espalda. Y entonces tengo una escápula alada y tengo una inestabilidad en esa zona y por eso tuve que dejar de torear. Y así es difícil torear, ¿verdad? No, así es imposible. La lesión que tengo yo es imposible, ¿no? Porque se me fatiga el brazo en cuanto con la muleta y entrar a matar, pues no. ¿Qué recuerdas de tu etapa? ¿Qué plazas recuerdas con más interés al margen de Salamanca, que siempre estuvo ahí contigo? Sí. Sí, ¿qué plazas recuerdas con más cariño donde tus actuaciones? Supongo que México, que estuviste cumbre. Madrid, Madrid, Madrid. Esa ha sido una de las plazas más importantes para mí en la que mis actuaciones me abrieron las puertas de otras muchas plazas. Es una parte de la importancia de Madrid, pero bueno, yo me siento muy identificado con el público de Madrid, la verdad. La Diputación de Salamanca es el alma mater de la Escuela Taurina de Salamanca. La Diputación de Salamanca contribuye a la promoción de la fiesta de los toros mediante la búsqueda de nuevos valores que velen por su permanencia y pureza. Lo hemos extraído de la página web de la propia Escuela Taurina. ¿Qué tal es la Academia del Toreo? Porque yo digo que Salamanca es, la escuela es la Academia del Toreo. Pues sí, la verdad que la Diputación de Salamanca es la escuela de Taurina que es una niña mimada, entre todos los departamentos que tiene, todos los distintos equipos de gobierno que han formado parte y han dirigido la Diputación, pues siempre la han mimado y la han cuidado. Y bueno, Salamanca es una tierra muy ganadera y muy de toros y de toreros. Y bueno, pues la verdad que no, de hecho, pues han pasado ahora mismo, hay 37 matadores de toros que han salido de nuestras aulas. Los últimos han sido Antonio Grande y Manuel Díaz Le Guarde y Alejandro Marcos, que por cierto, los tres yo creo que van a participar este 2024 en la Copa Chenet, donde estos toros, francamente buenos. Y bueno, y el año que viene, pues yo creo que tomará la alternativa alguno más, ¿no? Entre ellos, pues yo creo que Mario Navas, que es un toro también muy bueno de Valladolid, yo creo que se hará, que se lo otorará el año que viene y algún otro también puede tomar la alternativa. Y el de Cantalpino, ¿no? El de Cantalpino también, el de Cantalpino. Bueno, Isma, no, Isma tiene que hacer un año importante con picadores, yo creo que van a echar el resto de sus apoderados, Ángel y Nacho, echar un año fuerte, ¿no? E intentar pisar todas las pasas importantes y bueno, a lo mejor a final de temporada, pues puede también tomar la alternativa, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía queda recorrido en las novedades con picadores. ¿Cuántos alumnos hay en la actualidad, en la Escuela Terreno de Salamanca? Pues en la escuela tenemos, vamos, hace poquito, a mediados de noviembre empezamos el curso, se sacan 60 plazas, se cubrieron todas a la semana y hay otra lista de espera de otros 6 o 7 alumnos que bueno, ya algunos, uno por ejemplo de los nuevos alumnos pues fue el primer día, no le gustó y ya ha pasado baja. Luego también, como hay un límite de edad que bueno, esperemos que se cambie pronto con el nuevo reglamento de Castilla y León que se modifique, que es uno de los puntos que tratamos en su momento, porque claro, hay chicos que a lo mejor son de vocación tardía o todavía no han finalizado su formación y el topar hasta los 21 años pues los frustras en este mundo que es tan complicado y que requiere tanto tiempo y tal. Entonces ahí se va a abrir un poquito ahí a juicio del profesorado y el director el ampliar un poco más un par de años o tres si el alumno lo requiere, como hay en otras comunidades. Y bueno, pues a que eso, estamos limitados a 60 porque estamos tres profesores, entonces hay 20 alumnos por profesores en lo que está estipulado por ley y entonces pues hubo un momento en el que tuvimos 100, llegamos hasta 100 alumnos, teníamos a estas sedes en las distintas cabezas de partido, en Vitegudino, en Ciudad Rodrigo, en Peñaranda, que había también ahí más o menos 10 alumnos en cada lado, en la alberca también fuimos a dar, al Edelma también fuimos a dar, pero bueno, ahora nos hemos centrado en la capital y bueno, vienen algunos de Castilla aún preferentemente y luego también vienen de Francia, y a mí cada viene, va a venir, que hizo a matricular ahora una plaza que ha quedado vacante, el hermano de Vanegas, o sea que vienen de todas partes. Hablanos de esa figura en ciernes que ahora anda por tierras americanas, nos referimos a Marco Pérez. Sí, ahora está aquí, ha estado en América, pues Marco es un chico que tiene el toreo metido en la cabeza, tiene unas condiciones bárbaras, tiene todo para llegar a ser figura del toreo, bueno, tiene el hándicap de que todavía tiene que crecer, que está un poco pequeño, pero vamos, lo tienen mirado y va a pegar el estirón en cualquier momento y luego pues tiene unas condiciones inmensas para llegar a ser alguien en este mundo, aunque bueno, también hay que andarlo y bueno, este año es un año muy importante para él, en el que ya con caballos pues va a estar prácticamente en todas partes, yo creo que ya tienen hechas cerca de 40 novias picadas y bueno, en la que ya va a rivalizar con el resto de sus compañeros pues sí que tiene que puntuarlo y lo sabe y bueno, por la escuela sigue yendo a entrenar y la verdad que es un chico encantador, con los valores humanos y para este mundo pues francamente importantes y luego pues tiene, está tocado con la varita de los privilegiados. Eso será un privilegio y una satisfacción sin duda para el director y el profesorado, los dos Martín, de la Escuela Taurina de Salamanca, ¿no? Sí, la verdad que para la Diputación de Salamanca, bueno, para la ciudad y para todo Castileón, pues el que marco cuajara pues sería importantísimo, ¿no? porque pues sería un macicate para el resto de los chicos y quiere ser toreros y bueno, y la verdad que hace falta, ¿no? Que salgan toreros de Castileón que lleven el nombre de la comunidad y de su ciudad por todo el mundo y marco como puede ser uno de ellos, entre otros, ¿no? Porque la verdad que ahora gozamos de buena salud. La otra faceta de José Ignacio es la ganadera, ya que está al frente de la divisa Charra Pedraza de Yeltes, cuéntanos muy rápidamente, ¿cómo surgió la ocasión? Bueno, es parte, son prácticamente, pues, son de mi familia, ¿no? Son, tenemos una relación familiar desde muy pequeño, desde, eran socios de un hermano de mi padre, el Opolto Sánchez Gil, y bueno, pues tenía una fina aquí en Salamanca y decidieron, pues, aunque tenían ya ganadería en Extremadura, de montar una ganadería aquí, y bueno, que si yo les he echado una manilla y la verdad que conmigo se han portado bien y es una cosa de amistad, ¿no? Que lo hago por amistad y de mil amores. Y la verdad que es una ganadería, de las ganaderías de nueva creación, pues, que tiene el sello propio y, bueno, de hecho, pues, en Francia es la ganadería que más cartel tiene. El año pasado también en Madrid tuvo un triunfo importante en la corrida de concurso, que fue el triunfo, un toro de pedraza fue el que ganó el premio a la concurso, al toro triunfador, un toro sombreto, y este año, pues, va a lidiar en Madrid dos corridas de toros, una principio de temporada de otra en San Isidro y, bueno, son camadas cortitas de cuatro o cinco festejos. O sea que, bueno, el ganadero la tiene para disfrutar y, bueno, y así la vamos a mantener, ¿no? Muy bien. José Ignacio Sánchez, matador de toros, por la gracia de Dios, y ahora al frente de la Escuela Taurina de Salamanca, Escuela de Tauromaquia de Salamanca y en la faceta de ganadero. Gracias por atendernos y muchísima suerte, José Ignacio. Muy bien, un placer. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Seguimos aquí. Van a ser casi las dos menos cuarto de la tarde y vamos a seguir a quedarnos en Valladolid porque tenemos otro invitado. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Nació en Madrid, pero vallesoletano por los cuatro costados. Fue un 21 de septiembre de 1982. Uno recuerda a un chaval de 10 o 12 años cuando iba con su padre a los coloquios que uno hacía en el Hotel Meliá Parque, allá a principios de los 90, y a ese chaval lo fuimos siguiendo, dando desde sin caballos e incluso lo seguimos cuando toreó por vistieras albaceteñas para hacerle reportajes y en las ventas. Y hasta la última corrida de Victorino que mató en Valladolid en 2016, donde cortó las orejas y la empresa de Matilla no lo volvió a oponer más. Injusto a todas luces. Buenas tardes, Torero. Muy buenas tardes, Santos. ¿Cómo estás, hombre? Pues bien, todo bien. En una etapa ahora tranquila de parar los toreros. Y lesionado, que te acaban de hacer una intervención importante en tu brazo, ¿no? En tu hombro. Sí, he aprovechado cuando acabó la temporada. Llevaba ya todo el año con muchos dolores y tomando medicación para los días que toreaba. Y bueno, pues he aprovechado el final de temporada para mirarme y hacerme la intervención. Y bueno, pues ha habido además más que arreglar de lo esperado. Y bueno, sigo con el brazo inmovilizado y bueno, espero que en 10, 15 días pueda empezar la rehabilitación. Eso para un torero es tremendo, tener el brazo inmovilizado, ¿no? Es terrible, es terrible y tengo a toda la familia desquiciada porque no puedo parar quieto, ¿no? Y bueno, me pongo muy nervioso. Pero sin embargo, sí estás para recoger premios, ¿no? Sí, además es verdad que fue un esfuerzo el estar allí porque me operaron el jueves, el viernes entregaba el trofeo al triunfador de la Feria de Tudela en Navarra y bueno, pues prácticamente he recién salido del hospital me llevaron en coche hasta allí pero merecía la pena porque bueno, creo que es un reconocimiento importante y tenía que estar allí. Oye, por cierto, Imanolín, ¿tu bebé? ¿Qué tal? Bien, nada, he hecho un terremoto. Es un terremoto como los padres, así que haciéndonos muy felices y quitándonos el sueño que es lo que tienen que hacer. Claro, qué ilusión ser padre, ¿no? Sí, una gran ilusión, una etapa maravillosa de la vida y bueno, pues feliz y contento. Oye, y esas clases de torería en Simancas que tienes un montón de alumnos que llevas ya un par de años y eso es un hervor de torería, ¿no? En esa tierra, en esa plaza. Sí, la verdad es que hemos creado un grupo fantástico gracias al Ayuntamiento de Simancas, a la colaboración del Ayuntamiento de Simancas que bueno, le planteamos el proyecto. Ellos están siempre abiertos a apoyar la cultura, sea cual sea, por supuesto incluyen la cultura taurina y bueno, pues hemos dado forma a un proyecto muy bonito en el que están 35 chicos y chicas de todas las edades y hacemos un montón de actividades y este año que viene esperamos poder ampliar incluso el número de actividades que se puedan hacer con ellos, ¿no? José Lillo en estos momentos es el único matador de toros en activo que tenemos en Valladolid Capital. Vaya tiempos, con los tiempos que había entonces, José. Pues sí, es una pena porque yo recuerdo cuando empezaba que éramos muchos los novieros que estábamos luego después ha habido momentos de que ha habido varios matadores de toros juntos que estábamos en activo y me da un poco de pena y de nostalgia aquella época, ¿no? Que bueno, yo creo que hay que tener iniciativas para promocionar el mundo taurino en Valladolid y para que siga creciendo la afición, ¿no? Que bueno, pues que la gente se vaya animando de nuevo. Tomaste la alternativa un 4 de septiembre en Valladolid de 2006 con Manolo Sánchez y testigo Manolo Sánchez de... No, David Lugullano de padrino y Manolo Sánchez de testigo porque es más antiguo David. Y bueno, dos orejas y al año, ese mismo año no, dos años más tarde confirmas en Madrid y cortas una oreja. ¿Empezó tu revolución del toreo a partir de entonces? Sí, ese fue un punto de inflexión, ¿no? Yo era un toreo que no era conocido fuera de, digamos, la provincia y de la zona del Valle del Tietar y bueno, pues aquella tarde de San Isidro con la corrida de Dolores Aire me abrió las puertas a toda España, ¿no? A que se me conociera y se viera que soy un toreo muy a tener en cuenta y bueno, pues a ganarme quizás el respeto de lados aficionados. Hasta tal punto que en la temporada 2009 toreas en la maestranza de Sevilla el 20 de abril en las ventas el 7 de mayo el 9 de mayo en Valencia Cortas dos orejas en Valladolid el 10 de mayo en San Pedro Regalado Dos orejas en Zamora Otra oreja en Pamplona la tarde del 11 de julio Toreas en Santander un 25 de julio en Valladolid en septiembre y en Zaragoza en la tarde del 16 de octubre Vaya año bueno el 2009, José Sí, la verdad es que tengo la suerte de poder mirar atrás en mi carrera y creo que el currículum que tengo es un currículum bastante importante he pisado plazas de máxima categoría he estado seis años consecutivos en Pamplona con triunfos muy importantes una puerta grande Toreo en Madrid, en Zaragoza en muchas plazas y creo que siempre con buenas actuaciones y bueno, pues es para estar orgulloso José, ¿qué ha pasado con tu carrera? ¿Qué pudo ser y no acabaste de culminar como tú hubieras querido? Bueno, pues quizás varios factores yo lo he pensado también muchas veces porque bueno, puede que yo me ponga a pensar y veo Toreos a lo mejor que con menos éxitos han conseguido otro tipo de cosas y bueno, pues quizás me pilló el momento que empezó la crisis una crisis importante quizás algunas decisiones que yo pude tomar en momentos determinados que no fueron acertadas bueno, pues un pequeño factor suerte que también hay que tener en el Toreo quizás muchas cosas que se juntaron para que el número de festejos se haya reducido pero bueno, yo sigo con la misma ilusión de siempre sigo entrenando como el día que tomo la alternativa y creo que bueno pues poco a poco estoy demostrando que es así que voy mejorando y que tengo mucho que decir Y va, era la siguiente pregunta ¿sigues con las esperanzas abiertas? Sí, además bueno, yo sigo con la misma ilusión de siempre pero los años han pasado y la experiencia la tengo y uno va adquiriendo muchos más conocimientos va adquiriendo otro pozo otra tranquilidad bueno, yo creo que siendo la misma base de Torero hay muchísimas cosas que han mejorado en mí simplemente con el paso del tiempo y la experiencia Y como hombre también la madurez llega y además con el hijo, ¿no? Sí, por supuesto hombre, te cambia la vida y sobre todo la forma de ver las cosas hace muchos años un hombre del Toro me decía que tener un hijo era el mayor de los motivos para jugarte la vida y tiene toda la razón al final es el motivo más importante por el que quieres sacar tu carrera adelante tu familia adelante y bueno no solamente por lo personal de uno mismo sino también por el futuro de tu hijo y por el orgullo que pueda sentir él por ti Por cierto ¿la universidad y la química las tienes aparcadas? Sí, al final el tiempo es el que el día tiene 24 horas y el Toro es un amante muy esclavo no doy de sí para todo pero bueno quizás algún día por capricho pueda retomarlo terminar ciertas cosas que tengo pendientes y bueno es algo que sí que me gusta me gusta estudiar me gusta leer y bueno pues quizás cuando tenga más tiempo pues es una cosa que sí que me planteo ¿Y la espinita de Valladolid cuándo te la vas a quitar? Cuando quiera la empresa ¿no? ¿La empresa nueva? Por supuesto yo estoy dispuesto y preparado para torear en cualquier momento de hecho el ejemplo más claro es el de este año en Tudela me llamaron a las 10 y media de la mañana del mismo día de la corrida yo soy un torero que está preparado incluso para llamarme horas antes me llamaron unas horas antes y he sido el triunfador de la feria por lo tanto yo estoy mentalizado y preparado en cualquier momento lo de Valladolid es algo que es verdad que duele como no va a doler porque mi última tarde con la corrida de Vitorino salí a hombros y no he vuelto a torear en mi plaza con mi gente ¿no? es algo que es inexplicable para mí inexplicable para mucha gente y aunque duele pues yo me lo tomo ya con quizás poza madurez como decimos ¿no? antes a lo mejor me enfadaba más ahora simplemente pues busco busco mi camino mi día a día estar preparado y seguir en la lucha cuando te recuperes del brazo de esa intervención y empieces ya pues a madurar la temporada ¿apoderado tienes? ¿qué proyectos tienes? pues ahora mismo mi único objetivo es recuperar el brazo cuanto antes porque bueno la lesión al final ha sido importante y estoy loco por empezar la rehabilitación y por empezar a sufrir ¿no? porque para estar bien hay que sufrir y mucho y bueno pues ya ha habido contactos con varias empresas que empiezan a hacer corridas de toros pronto bueno pues estamos a la espera de ver si se van cerrando algunas cosas ¿no? al final las temporadas se van haciendo prácticamente día a día y bueno en toreos como yo es mucho más adelante cuando se van cerrando los contratos ¿no? pero bueno ya está habiendo contactos y mientras pues estarás con tu gente de Simancas ¿no? sí empezaremos no creo que tardemos mucho en empezar en empezar bueno pues con los entrenamientos luego ya seguramente en el mes de mayo comencemos lo que son las aulas taorinas estrictamente dichas tenemos planteado varios actos en Simancas más y bueno pues muy contento estoy preparando una programación que creo que va a ser muy interesante José cuídate mucho nos vemos en Simancas para esa charla prometida mucha suerte para muchas gracias mucha suerte para tu brazo y mucha suerte para 2024 un abrazo escucha te vamos a poner tu paso doble que el maestro Eugenio Gómez te lo hizo nos despedimos con ello un abrazo precioso muchas gracias hasta luego en Vive Radio Castilla y León Los Toros con Santos García Catalán bueno no era este el paso doble de José Lillo precisamente bueno nuestro técnico ha intentado buscarlo pero al final yo también intenté anoche buscarlo y me fallaba la página del maestro Eugenio Gómez que es el rincón del paso doble pero vaya nuestro cariño y nuestro ánimo y nuestro entusiasmo para el único torero que tenemos en Valladolid en este momento Valladolid capital es José Miguel Pérez José Lillo y ya está de nuevo con nosotros Diego Rivera para comentarnos los festejos a celebrar el próximo fin de semana en México empezamos y en Colombia empezamos por Tenancinco dos toros de Zatacpec no sé si a ti te parece lo mismo pero los pronunciamientos de los mexicanos es tremendo ¿no Diego? son complicados y esos dos toros para Rejones y cuatro de Caparica para Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Calita y Arturo Saldívar eso es el viernes en México mañana y en Colombia también mañana viernes en Villapinzón toros de Achuri Viejo para Sebastián Vargas Cristóbal Pardo y Manolo Castañeda y en México damos un salto sábado día 9 Centro Caballar Los Azulejos en Atizapán de Zaragoza toros de La Estancia para Pablo Hermoso de Mendoza Guillermo Hermoso de Mendoza y Mario Sandoval actuarán Los Forcados de México y de Ébora y nos vamos a México de nuevo estamos en México pero el domingo día 10 en Chucuatuatla toros de Atlanga para Andrés Rozo Juan Fernando y Ernesto Javier Calita y en México seguimos el domingo 10 con Encadereita toros de Puerta Grande para el Rejoneador Pedro Luceiro III y los diestros José Lito Ruiz y Enrique Garza actuarán Los Forcados Amadores de México seguimos en domingo día 10 pero en Colombia en Villapinzón toros de las ventas del Espíritu Santo para Manuel Libardo Ricardo Rivera y Leandro de Andalucía cambiamos de país y de día Perú lunes 11 en Macusani toros de Checayani y Colorado para Rafaelillo Cristóbal Pardo y Juan Carlos Cubas y en México volvemos a México el martes día 12 en Calvillo toros de Puerta Grande para el Rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los diestros Uriel Moreno y Juan Pablo Sánchez y tenemos el miércoles día 13 en España en Burgos un acto taurino un reconocimiento al ganadero burgales Antonio Bañuelos como guinda y colofón al año de celebración de los 30 años de historia de la ganadería de Antonio Bañuelos el próximo miércoles 13 de diciembre a las 8 de la tarde se celebrará una espectacular gala en el teatro principal en reconocimiento a la figura de Antonio Bañuelos marca Burgos marca cultura marca de pasión por el Toro Bravo la entrada será libre gracias Diego Rivera hasta la próxima gracias y a ustedes les deseamos que tengan un feliz fin de semana que es un puente o un acueducto como suelen decirse nosotros volveremos bueno decir que en la técnica estuvo como siempre impecable ángel de Jesús le condonamos el paso doble pero no ha sido ha sido internet y les deseamos como decimos buena buen fin de semana y nos vemos aquí el jueves 14 en Vive Toros Radio Castilla y León Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!